¡Ding dong! ¡Truque Malaporta! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Yo un poco nerviosa. No te voy a mentir, la verdad. Estamos en otro sitio, completamente distinto al nuestro. Un set diferente. No me lo creo. Menudo apretón. Estamos en Razzmatazz. Nada más ni nada menos que en la sala Shady. Un escándalo de sala. Un escándalo de sonido, de luces, todo. Sí, sí. Diferente. Gestionadas. Apetece. Y hoy traemos a alguien especial. Tenemos aquí a nuestra invitada, que está por aquí, a ver si sale, que es Scorpio. Un aplauso, Scorpio. Aplausos. Hola. ¡Qué nervios! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón, el castellano. Soy un desastre. ¿Sí? Yo muy contento de que estés aquí. Nos volvemos a ver. Ya, qué fuerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vosotras conocéis, pero yo a ti no te conozco. No, yo tampoco, claro. Entonces, vosotras antes teníais relación de... Sí, pero antes de todo, para quien no conozca, quien nos está viendo, creo que aquí la mayoría la conocéis. Pero si no lo sabéis, Scorpio es una exconcursante de Euphoria, que es un programa de televisión de canto. Sí. ¿De TV3? De TV3 de Cataluña, sí. Que se hizo el año pasado y fue el primero. Yes. O sea, fuimos como la primera edición y tuvo como bastante impacto. Porque sí, porque la gente pedía mucho como un camión en la música en catalán y yo creo que por eso tuvo tanto éxito. Sí, sí, sí. De hecho, no había. No. O sea, ahora está volviendo a salir como un... O sea, es un poco OT, pero en catalán, ¿no? Sí, en catalán, exacto. Total, pero no estábamos encerrados, eh. Por suerte. A mí me llegaron a encerrar y me vuelvo loquita. Sí. Hombre. ¿Y qué quedaste? Sexta. Sexta. Yo pensaba que habías quedado... ¿De cuántos? De 16. Wow, 16. Seis. Sí, sí, pero en verdad, o sea, es que yo pensaba mucho que el número en el cual, yo qué sé, que si salía la sexta, quería decir que era como la sexta en éxito, ¿sabes? Claro. Y realmente tampoco condiciona tanto. O sea, al final es que tu proyecto interese y... Al final eres tú mismo. Sí. Y hacer como bien las cosas y la música pues que esté bien y que la gente, no sé, que la interese, ¿no? A ver, yo que me vi el programa sí que me pasaba que para mí tú eras la que más destacaba. O sea, al final el perfil que yo veía en serie, por así decirlo, era el prototipo de chica catalana o chico catalán que, bueno, pues que te cantaban un charango, te cantaban una balada como Bochpartú, ¿sabes? Y en cambio tú desentonabas del resto. Entonces, como que tenías esta personalidad que quizás luego te ha hecho tener más éxito. O sea, yo he visto que estás en conciertos que quizás otros no están. Que bueno, que no es por desprestigiar aquí cada uno. Sí, también el éxito relativo, ¿no? Pero sí, o sea, me ha ido bien en el sentido de lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, el otro día de repente estaba delante de 25.000 personas. Es una locura. O sea, yo como artista aspiraba a eso, ¿no? Entonces, también depende de lo que quiera un artista. A lo mejor hay alguien que quiere estar en teatros, cantar para gente reducida, ¿no? 10 personas y es feliz así también, güey. Y que cada uno que se gane la vida como quiera. Porque yo recuerdo de la época cuando nos juntábamos y tal, que tú siempre decías que tu sueño era ser cantante. Ya, es fuerte. ¿Cómo se siente hacer ese check mental de coger y decir, do it? Ya, es fuerte. A ver, yo ahora realmente pienso en mantenerme, ¿no? Porque al final el programa me ha dado el empujón y ahora a lo mejor mediáticamente como que se me ve más, pero realmente yo dentro de cinco años me quiero seguir dedicando a esto. Entonces, ahí está la cosa, ahí está el reto. Y mantenerse, ¿no? Sí. Seguir una línea. Sí, total. Eso es mi propósito ahora, seguir allí a tope. A ver, una cosa, porque no sé si lo sabes, pero nosotras siempre empezamos sacando un objeto. Yes. Entonces, ¿ya te dijimos de que trajeras un objeto personal? Sí. ¿Lo tienes? Claro, que tienes guardado. Veremos. Vamos a empezar por el objeto. Claro, vamos a empezar por el objeto. No mires, petarda. Ajá. Bueno, a ver si sabes… Sí, no. ¡Qué valor! Enseñalo al público que lo ves. Guau, me encantan. Claqueteo, pum. Miu, 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 ¿no? Miu, miu. Iba a traer mi libreta de canciones, pero se me ha olvidado. Escritos. Entonces, como después de la clase de claqué, pues ya los tenía en la mochila y digo, pues mira… ¿Qué tal? Los he usados. Usted les ha dado… Están rotos y todo. No, pero realmente el musical… O sea, el teatro musical a mí lo que me ha aportado es mucha disciplina. Y bueno, después hablaremos de nuestro pasado, ¿no? Pero… Ser constante… Pero sí. O sea, el teatro musical tienes que estar ahí a tope, dar el máximo cada día y… Y realmente… Hay mucha disciplina. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando…? Bueno, aún sigo estudiando, estoy en cuarto. Ah. Cuatro años. Sí, 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 es como una carrera. Es el último año. Sí. Claro, hago lo que puedo también, porque al estar como con bolos y tal, pues voy haciendo lo que puedo con mi carrera, pero sí… ¿Tienes como un trabajo de final de carrera en mente? No puedo hacerlo. No se hace como tal, ¿no? No, pero sí se hace… ¿Sí lo hacéis? O sea, todos mis compañeros lo hacen, pero yo no puedo por… Por bolos, etc, ¿no? O sea, también son comprensivos en ese sentido, ¿sabes? Que lo entienden que a la que un alumno que ha pasado más veces, no como cantante, pero sí como actor y actriz de teatro musical, pues a la que empiezan a volar, pues realmente hacen más como la vista gorda, pero tampoco es la vista gorda, sino que nuestro oficio se aplica trabajando. Ceñirse a los hechos, ¿no? Si está pasando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar a las no. Claro. Que tire millas. Sí, total. Muy bien. Pero tú tienes en mente seguir como cantante. Entiendo que esto es solo quizás una base. Sí, pero tampoco me importaría trabajar en un futuro de actriz de teatro musical. O sea, realmente es como un plan B que yo tengo allí, que si no me funciona a lo mejor lo de ser cantante o me surge a la vez, pues lo hago. O sea, hace poco estuve en un musical en Cruz de Navajas y súper bien. O sea, me lo pude compaginar y a mí también me hace súper feliz de estar en el teatro día a día. Es muy bonito. Bueno, y que al final sigue siendo... Tiene relación a lo que te gusta, que es cantar. Total. Pero, por ejemplo, ahora que todo el mundo te conoce como... O sea, nosotras no porque te conocíamos de antes, pero tú al final eres Scorpio, la chica de Euphoria. Eso, sí, te abre puertas, pero también te las cierra. Sí, yo creo que es como un poco... Sí, o sea, te abre las puertas hacia un público. A lo mejor el programa era muy familiar, pero yo ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor el público más joven y al que más a mí me gusta del rollo tal, urbano tal, no sé qué, pues esa gente no vio el programa. Claro. Y esa gente, no sé. Sí que es verdad que el público catalán, si algo les define, creo que es un público muy fiel. Sí, muy fiel. En plan, como tu tipo de fan está muy definido y... Joder, que te sientes acompañado al final, ¿no? Sí, sí, eso sí. O sea, los catalanes son súper fieles. Y de aquí puedes vivir, o sea, de música en catalán puedes vivir, y eso es como lo guay. Que realmente aquí puedes tener una carrera y ganarte la pasta, pero la pasta, la pasta. O sea, puedes hacer un Palau San Jordi solo... Bueno, que tú cantaste en el Palau San Jordi. Sí. Qué fuerte. La experiencia. Ya lo he dicho, no lo he pensado, ¿eh? Muy heavy, muy heavy. Sí, o sea, dos veces encima que dices no bastó con una, fueron dos. Y es fuerte, o sea, te sientes súper empoderada, súper segura de tú misma. Cuando hay tanta gente es como que no eres consciente, la verdad. Para mí son como de mentira. Porque están como ahí... NPCs, tal. Total, o sea, ves como cuerpos y cabezas, pero no sé, son hormigas. O sea, a mí me impresiona más cantar delante de diez personas. O sea, si ahora me dices de cantar, me pongo más nerviosa, que no allí. Vas a cantar, ¿eh? Vas a cantar. No. Broma, broma. Pero bueno, porque ahora has sacado un álbum. Yes. Hablemos del álbum, hablemos del álbum. ¿Cómo se llama el álbum? Antares. Antares. ¿Y qué significa eso? Esa es una estrella de la constelación de Scorpio, que a mí me gusta siempre encontrar como... Claro, porque Scorpio, ¿por qué viene? Por el horóscopo. No hay misterio. No hay misterio. No hay misterio, no hay misterio. Pero hay gente que me lo pregunta, ¿eh? O sea, la pregunta está. Muchas veces me lo han preguntado yo, cáncer. O sea, yo creo que es un poco pregunta tonta, ¿no? Sí, un poco. Si tú juegas con eso, no soy Tauro, de repente. Sí, total, total. Sí, sí, yo vacilo un poco, porque... Para mí es muy obvio, pero entiendo también la pregunta, porque hay gente que... Capaz pudieras decir, no es el signo de mi ex. Claro. A lo mejor. Lo que me faltaba. No, no. Pero sí, el álbum salió hace nada, y realmente explico un poco como el proceso de la fama, el proceso sentimental y también como el mío interior de cómo lo he vivido todo. Es todo un proceso. ¿Porque la fama te llega de golpe o creo? ¿O fue a medida? Vale, de golpe. De golpe, de golpe. O sea, el programa... Nadie sabía cómo iba a funcionar y de repente tuvo éxito, pero por la cara. O sea, realmente no teníamos ni idea. De cómo iba a ir. Y fue de golpe, pero literal. O sea, sí. A la gala 5 o así, de repente teníamos como el público que estaba afuera esperándonos autógrafos y no era una persona. No, es que fueran 20. O sea, es así. Y al principio me agobiaba como bastante. O sea, fue difícil de llevar el hecho de ser anónima y al día siguiente ser pública. Porque realmente... O sea, fue así literal. ¿Y el ego? En plan, ¿se te subió? Porque yo creo que pasa mucho, ¿no? En plan, de repente un día no ser nadie... La fiebre, ¿no? Sube la fiebre, pam. No, no, yo por suerte no, pero... 58, bebé. Estoy a 40. Me ayuda mucho el estar con mis amigos de siempre, la familia. Valoro como mucho más que antes de dónde vengo. Buah, qué bien. Sí, y eso me ha servido para, yo creo, para mantenerme también pies en la tierra. Pero yo creo que una persona es gilipollas y el gilipollas se hace famoso. Pero no sé hasta qué punto la fama te hace gilipollas, ¿sabes? Es como ese dilema que tengo. Yo creo que ese gilipollas se hace famoso y entonces el ego siempre lo ha tenido subido. Total. El estar completamente expuesto... Yo creo que la fama siempre te... Te condiciona. O sea, a no ser que tú seas una persona que tengas mucho los pies en la tierra, al final si tú empiezas a ver que todo el mundo te come el culo, todo el mundo te quiere ver, tú ya ves que no eres igual que la panadera, ¿sabes? Bueno, y el estar expuesto, el recibir constantemente como comentarios tanto positivos, negativos, en tus redes, el sentir que, joder, antes nadie te estaba viendo si llevabas un look de mierda y que ahora en todo momento te lo estén como... Ya, ya, ya. Lo que hagas, hablas vistas, es como foco, ¿no? Sí. Para hablar, ya sea bien o mal. Sí, sí, sí. Lo de hablar también es todo el mundo. Y ahora he aprendido a, pues a lo mejor a callarme más o a saber decir las cosas de diferente manera, porque en el programa también de repente me hicieron pum. Y dije, bueno, suerte. ¿Qué pasó? ¿Taste algo que no explica qué pasó? Tus look-ets han sido atrevidos, te has dado bola y has dado juego ahí dentro. Sí, sí. Pues porque, no sé, es que yo siempre he sido muy sincera y yo digo todo lo que pienso siempre. Punto. Si no, no encuentro el sentido, no sé, a la vida ni... No, claro. No sé, me gusta ser natural. No voy a estar todo el rato pensando, esto no, esto no. Y entonces dije que si una compañera mía, encima dije el nombre por decir que mía, mi niña. O sea, me he encontrado muy infravalorada en el concurso. Porque, bueno, la realidad, la gente lo ve, no pasa nada. Ahora lo puedo decir porque la suda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo sentías? Es como... Bueno, porque hay gente que se la valoraba siempre bien y hay gente que no. Y yo fui la que no. Y a mí me dieron palos, pero vamos, uno para dar. Pero tía, porque tú arriesgabas. Por todos los lados, ¿no? Yo creo que era una cuestión también que desintonabas y... Sí, sí. Bueno, yo creo que al programa le iba más un perfil de... De princesa, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor sí. Pues quien ganó. Punto. No, pobreta me iba, no. Pero no le vamos a tirar mierda tampoco porque... No, no, no. Es lo que hay. Es lo que hay. No se esconde ella. Total, chicas. Pero que es verdad. No, pero no pasa nada. Sí, cada uno es consciente del perfil que tiene y de la imagen que tiene y de lo que quiere mostrar. O sea, es lo que hay. Siempre he tenido esta imagen yo y yo pa'lante y eso. Dije que encontraba que si X persona hacía una cosa, se la valoraba para bien y yo lo hacía y no pasaba nada. Y encima para mal. Pero eso lo dijiste en el programa. O sea... Sí, en el programa, ahí, en vídeo, pum. Guau, amando, eh. Es una chula. No te arrepientes, ¿no? No te arrepientes. En serio, de repente salgo de la gala y mi familia, o sea, en vez de decirme en plan qué bien, me dijeron tía, la has liado, no sé qué, no puedes decir esto, Clara, tal. Y yo, joder, pero lo dije sin pensar. De repente se lió, pues mira, pues... También te digo, por lo menos había un poco de salsero en el concurso. Ya. Periodo, lo que nos gusta, lo que nos interesa. Un poco de salsa, ¿no? Exacto. O sea, no sé, si no fuera por ciertas cosas que pasan, que son cotidianas y que son normales y no se lia un poco, ahí no se habla de nada. Claro, mucho niñito bueno, pero yo me pongo los pantalones, claro. Vengo aquí, os aprieto las tuercas y digo lo que pienso. Muy bien, pues mira, gracias a ello quedaste a la sexta. Ya, sí, sí. Un periodo. Sí, sí. Bueno, y que aunque hayas quedado a la sexta, es lo que decimos. Tú estás teniendo más repercusión. Tiene un objetivo también, ¿no? Y está teniendo más repercusión que quizás otros que quizás no se salían de la norma. Que es totalmente respetable. Pues eso lo has notado. ¿Has visto que compañeros tuyos no hayan llegado a donde tú hayas podido llegar, por ejemplo? Sí, bueno. Y al revés. Sí, claro. O sea, hay gente que sorprende y hay gente que a lo mejor tiene sus expectativas y tampoco las acaba de cumplir, pero cada uno hace su proceso. También hay la cosa de, yo ahora he aprendido que el criterio del programa es diferente al criterio de la calle. O sea, el criterio del público que, o sea, es diferente que una persona de 80 años te esté votando el viernes por la noche, pero esta persona de 80 años a lo mejor no se pondrá tu canción en Spotify o en repeat. Ya. Claro. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Es un mundo diferente. Es diferente lo que opine el jurado de ti y cómo quedas tú en el programa que a lo mejor lo que puedes ofrecer que al público de la calle y al público, no sé, del día a día le pueda gustar más o menos. Pero al principio a ti, o sea, te sentías como cohibida a la hora, ya has dicho que sí, porque luego te tuviste movida, pero al principio, ¿cómo es que te tiren hate? O sea, ahora quizás ya has dicho que lo gestionas mejor, te piensas dos veces lo que dices, tal, pero al principio a ti, por ejemplo, te afectaba tú, llorabas, no llorabas. No, no llega a llorar. O sea, a mí me pasó una vez cuando era, ya no era Scorpio, ¿sabes? Era como anónima. Un TikTok se me hizo viral y también recibí como mucho hate y ahí creo que aprendí más a gestionar el hate a partir de allí. Y después, yo no tengo Twitter, no lo miré nunca, sí que me decían cosas. Es que el Twitter es horroroso, ¿eh? También estaba la suena que hacía vídeos semanales y no sé, era un poco movida. Como te dejes llevar por lo que dice Twitter, te puedes sentir en la miseria. No sé. ¿En valor? Sí, no, no es horrible. Total. Encima que critican todo el rato de todo el mundo, si es que también… Bueno, y TikTok igual, ¿eh? TikTok. No, no. No, no. Es que… Aprieto en la mixtape. No, no. Hay una conversación de WhatsApp de un mes, a lo mejor hay una tida. Hablando de un vídeo de quince segundos. Oye, ¿qué tal? En casa, los papas y así, ¿cómo lo han llevado? Bien, súper orgullosos, la verdad. Súper bien. Por bandera. Sí. Muy bien. Sí, sí. También es verdad que hay una cosa del artista que hasta que no triunfa no se le aplaude. Ya, también. Total. Y yo siempre he trabajado igual y yo siempre he sido la misma y bueno. Y ahora se me aplaude, pero realmente el trabajo antes… Hace años también lo hacía. Proceso, total. Pero bueno, sí está esta cosa del artista que hasta que no llega al punto no se le aclama. Y a ti te ha pasado que… O sea, ya no por lo que diga la gente, sino tú de pensar, quizás sin euforia no estaría aquí. O sea, tú lo obvias esto. Sí, sí, es una realidad. No estaría aquí ni de coña ni… Bueno, es que es obvio. Para mí es obvio. Lo que pasa es que hubiera llegado de forma diferente, con diferente público… Claro. …diferente exposición… Si hubiera usado otro camino. Sí, de una diferente manera. A lo mejor. A lo mejor me hubiera rendido y ya me hubiera quedado. Es que no lo sabemos nunca tampoco. Y el tema de cantar en catalán, porque ahora estamos haciendo el podcast en castellano, pero tú eres una artista que canta ahora en catalán. Esto… Este tema que… O sea, el tema del idioma, porque a mí me pasa mucho que veo… Y yo siendo súper catalana, que hablo siempre con mis amigos, mi pareja, mi familia en catalán… Pasa mucho que si te sales al castellano, si te sales… Sobre todo al castellano, ya es como que te tiran mucha mierda. Sí. Entonces tú en el álbum entiendo que mezclas los dos idiomas. Sí. Yo mezclo mucho el castellano con catalán y el inglés, porque empecé a escribir en inglés, después fue castellano y ahora catalán. Que también es verdad que el concurso me dio a ver que había como esta falta de música en catalán y música urbana y música chula, porque está muy apagado el tema hasta hace relativamente súper poco. Total. Yo creo que ahora está como floreciendo un montón la música en catalán. Sí. Y está súper bien. Total. Necesario. Y es súper necesario porque la gente aquí encima son súper leales, súper fieles y necesitan… Pero que luego es lo que te pasa, que luego si te tiras al… A mí me encanta cómo cantas en inglés, por ejemplo, pero sé que a lo mejor tienes un tipo de fan que si ve que empiezas a tocar el terreno del castellano, a lo mejor como que se te tiran un poco encima. En plan, no dejes de hacer música en catalán. O eres una vendida. Estás un poco entre la espada y la pared, exacto. Sí, a lo mejor sí, también es verdad. No lo sé, aún no lo he probado. O sea, no sé. Exactamente. Cuando lo pruebe, ya de repente recibiré el hate, ¿no? De golpe así, pum. Y diré, pues bueno… Seguramente. Sí, pues aquí estamos. Luego, al fin y al cabo, tú haz lo que te apetezca, ¿sabes? Total. Sí, sí, ¿no? Y hate recibirás igualmente. Sí. Por todo… Sí, todo el día. Hagas lo que hagas… Quítate las bragas. Total. Sí, sí. Poco a poco, a ver… Mi misión también es expandir, ¿no? O sea, yo… Es como un imperio. Yo nada que pueda, yo me expando y si puede ser mundialmente, pues también. O sea, ya me jodería. Llegar al éxito, creo que es como a lo mejor fácil. No ponerse barreras. La cosa es mantenerse. Sí, total. Por eso, en la vida en general siempre es mantener las cosas. O sea, a lo menos está muy fácil, pero mantener el amor es lo difícil, ¿no? O sea, mantener una relación de cinco años ahí, pum, pum, pues también es lo complicado. Tal cual. A ver, tenemos preparada una sección para ti sobre preguntitas rápidas. Que de rápidas va a tener poco, porque quiero argumentos. Quiero este y medicina de P a pa. ¿Empezas tú, Berta? Sí. Empezamos fuertes, ¿vale? Pam. Me he pasado. Tampoco tanto. Vale. Quiero que me digas un artista sobrevalorado que puede ser de aquí o puede ser internacional. Mejor internacional. Sí. No queréis apretar tuerca. No, pero para que todas sepamos. Claro. A lo mejor dice alguien de aquí que no conoce a nadie. Y aquí la Juama comiendo su moco esta que es, ¿no? Que valor, claro. Si no lo conoce nadie. ¿Quién? Ay, no lo sé. Imagínate. Yo creo que… Alguien se está matando. Alguien se está matando. Se está cayendo. Un artista sobrevalorado internacional. Anda. Anda. Vaya apretón. No lo sé. Bueno, yo creo que estos raperos que de repente se hacen famosos por una canción de TikTok y tienen un puño de fama. No, no, no. Es que no los conozco. No sé. ¿Tu novio tiene clips? No, no. Es que apretando tuerca. No, pero a lo mejor esta gente que en TikTok de repente tiene como mucha fama y está súper ahí a tope y dices, es que tampoco te ha venido de la nada. Y es que capaz sobrevalorado como tal internacional. Es que yo creo que a lo mejor todos tienen algo, ¿sabes? Que ofrecer, aunque no te guste. Infravalorado como tal, no creo. No, sobre, ¿eh? Sí. Sobrevalorado. Sí, es que yo creo que cuando una persona… Sí. Ah, no, sobre. Sobre. Perdona, perdona, perdón. No, no, no. Creo que todos tienen algo. Sí. Aunque no te guste. Ahora que sé lo que es el oficio, sé que es muy difícil llegar donde cierta gente ha llegado y cuando a la gente le gusta mucho a alguien, como que lo critican mucho y dicen sobrevalorado. Pero es como dicen de Beyoncé, es como, no, amor, es que lo que hace ella es increíble. O sea, no está sobrevalorada. Claro. Igual que Rosalía también hay como esa cosa. Es que no. No, no, no. Yo es que estaba pensando en eso. Estaba pensando en Rosalía, que a lo mejor puede que esté un poco sobrevalorada. Tú crees, tía. Pero a la vez no, porque tiene unos álbumes que están en plan perfectos. Sí. Todo está muy bien, pero es que… Tía, ya se lo curra que flipas. Sí, no sé. O sea, para mí alguien sobrevalorada sería… Tírame encima. No, tío. No, tío. Estoy diciendo que sí, que es total, ¿eh? Pero yo creo que alguien sobrevalorado podría ser alguien que, por ejemplo, se lo trabaja poco y por el hecho de que un par de canciones se le hacen súper bien. A ver, ¿cómo quién? Ilenia de Gandía Short. Claro, ¿eh? Claro. Ella. Yo soy Plex, que ha hecho una canción. Bueno, no, pobrecito. Él no tiene nada que ver aquí. ¿Quién, quién? Repite, repite. Ya no sabes quién es. Se llama… ¡Ah! ¿Qué estás? Por el cinco. Por el cinco. Lleva muchos años currando. Y escribe muy bien las canciones. Bueno, dile que se dé una vuelta y que le dé el aire. A ver si se centra un poquito. ¿Qué escriben los canciones de otros artistas? Ten, coge el mando de la tele y va de… A ver, sí, señorita. Es de cuente. ¿Qué cuero es que… Den paso. ¿Habrá Mateo de qué? La muñeca. La Nancy. A ver… Nancy Alraz. La Nancy Mona, ¿no? ¿Qué artista sobrevalorado? Yo creo que artista sobrevalorado. Por ejemplo, te podría decir, a nivel español, Abraham Mateo y Justin Bieber. Pero… ¡Wow! A ver, no te pases ni toques de chateca. Te la puedo liar. Ya, es verdad. Ya está. Bueno, el otro día Franco… Alguno más… Es que Abraham Mateo no es que esté sobrevalorado. Es que no está valorado. ¿Quién es este chico? Abraham Mateo. ¿Quién es? ¿Quién es? Bizarrap. Que está sobrevalorado. A ver… Pero vete a cagar, si tú lo adoras, guapa. Qué valor. Quevedo también. ¿Quién, quién? Quevedo. Quevedo. Vale, yo también. ¿Ves? Quevedo también creo que está muy sobrevalorado. Mierda que saca, mierda que se pega, ¿no? Vale, sí. Bueno… ¿De qué vas? Hay apretón, estamos haciendo, chicas. A ver, un besazo, eh. Quevedo, estás invitado. Pero… Y una colabo de una. Quevedo, que estás invitado al podcast. Que tengo un dedo. Pero estás sobrevalorado, tío. Quevedo. Qué valor. Qué valor. Quévedo. Bueno… Pasa mucho con los hombres. Igual que Broncano, ¿no? Que todo lo que hace… El Cano Music. No, el Broncano. Esta chica de que se calle. Yo me voy a presentadores, ¿sabes? Pero sí, con hombres pasa mucho. Y artista… Hacen una canción, están ahí sin bailarines, sin coreos, sin… No hay comparación con… Tengo uno muy bueno, Aaron Pieper. Un plan… Que apretón. De repente, eres guapo, te sacas un temita y ya… Al estrellate. No, es que parece que hoy en día todo el mundo hace música. Mira, escúchame. Y todo el mundo hace podcast también. ¡Ah! Podríamos ser perfectamente una artista sobrevalorada. Bueno, vale, pero… No, tía… Sí, lo somos. A ver… Infravaloradas. Infravaloradas. Vale, y paso hasta la siguiente pregunta. Un infravalorado. O infravalorade. O… Claro, claro… Tocando teclas, muy bien. Pues mira, a mí la Kain me gusta mucho. Kain. No sé si la conocéis. Kaini, Kaini. ¡Ah, sí! Ah, Kaini se pronuncia, no lo sé. No, no, no tengo ni idea, eh. Pero a mí me encanta la Kaini. ¿Kain West? ¡No! Sí, esta chica que es rubita, un poco así… Me encanta la música que hace. Bueno, es esa gente que yo creo que escoge ser más independiente, ¿no? Y tampoco la escucha tanta peña, pero la peña que la escucha es súper fiel y… A mí me flipa esta pava, sí, sí. También como el concepto de venderte o no venderte, firmar, no firmar… Ya, es como un debate, sí. Bueno, tú decides. Aquí cada uno… ¿Pasar por el aro o no? Sí. Tampoco pasar por el aro porque yo en verdad hago la música que quiero. Sí que es verdad que a lo mejor el que tiene que ser single, la canción, tiene que ser más comercial o que se pegue más, pero bueno… A mí nadie me dice qué sonido tengo que tener. O sea, yo creo que va por etapas, ¿no? La primera etapa que es donde realmente no estás pegado y tienes que pasar por ese aro de lo comercial, tal, no sé qué… Y una vez ya has dado el paso y estás pegado, la mierda que saques se va a pegar. Sí. O sea, tal cual. A la vista está. Sí, sí, sí. Claro, pero aquí quizás es cuando te cae el curro. O no, no lo sé, pero puede parecer que si tú ya estás en tu zona de confort sabiendo que cualquier cosa que saques va a pegarse, tú también como que ya… Te confías. Como bueno… Chao. Que luego quizás es mentira porque yo, por ejemplo, habéis dicho Rosalía y para mí que no es una chica que yo consuma, pero cada cosa que hace la veo que ella realmente lo da todo, ¿sabes? No es la típica que quizás escriba una canción y se despreocupa, ¿sabes? La tía ha montado unos shows que te cagas… Ahí se nota y ahí se ve también. Hombre, yo confieso que una vez al día tengo que escuchar una canción de Rosalía, así, ¿no? Me comen los nervios. Es que, literal, la amo. ¿Tú no? Yo cada día no, pero cada semana… Pues yo sí. Un ratito una canción. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otra preguntita. A ver… ¿Nos podrías decir cuál es el contacto más famoso que tienes? Pues no te creas, yo de teléfono no tengo a nadie. ¿No? Bueno… Vosotras… Que le puedas tirar un direct por Instagram y sepas que te va a contestar… Es que no te creas. No llevo tanto tiempo en la industria. No sé… No hay nadie que de repente me haya seguido y haya pensado… ¡Wow! ¡Qué locura! No. Llevo poco tiempo, no es así tampoco… Pasito a pasito. Sí, la fama no es como la gente se piensa tampoco. Que de repente… ¡Pum! Que por seguirme tal, ¿no? Sí… Sí… No, no… Bueno, no sé. Yo ahora que piense… ¿Vosotras? ¿En mi agenda de teléfono móvil? Sí. Sí… Yo creo que tengo alguno, pero ahora no lo sabría decir. Yo a la de los implantes. ¡Ah! Sí… Qué vano tengo, ¿eh? ¿No? Mmm… Bueno… A ver… Tendría que abrir la agenda. Bueno, por ejemplo, Berta. En plan, tienes en tu agenda… No en tu agenda como tal, de número de teléfono, pero por ejemplo, un concursante que ahora mismo están supervivientes, como es Jonan Guiergo. Anda, Jonan. Una tecla. Pero bueno, creo que ya no somos muy amigos, porque… ¡Uh! Le dije que… ¿Por qué no me había puesto en la lista de milkshake? Me hablé fatal y me dijo, Kari, sí que estás… ¡Ah! Y no te dejaron pasar o algo. No, no me dejaron pasar. En plan, estaba en la cola, estaba con mi novia y una amiga… Y la tía… Un beso, novia. Sí… Un beso, amiga, también. Y… Y… Y la tía, súper borde, en plan… No, no, no estáis. Y claro, yo la abrí a las tantas en plan… Oye, amor, no me vaciles. Que no, mira. Mira, que no, mira. No, no, claro. Entonces, la chica… Yo le enseñé el mensaje y me dice, no, 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 aquí no estás tal. Y al día siguiente… Eso lo dicen siempre en la puerta. Tía, pues… Pues mal, mal, porque entonces yo le hablé fatal. No, no, de mal es peor. Bueno, pero quitando eso… Claro. ¿Lo tienes el número todavía? No, no, el número no lo tengo. Ah, lo tuve. Tengo el directo. Ah, vale. Muy bien. Bueno, que hoy en día es lo mismo, ¿no? Al final. No, sí. Teléfono, Insta… Apretón. Yo tenía antes, ¿os acordáis? Es un tío que era como medio famoso de Plaza Cat que se llamaba Dani-san, que creo que ahora… ¡Oh! ¡Qué apretón! Ese tío era un valor. Y se volvió a mi casa y se folló a una amiga mía. ¡Oh! ¡Toma, amiga! Claro, porque cogió, ¿no? Me abro la app azul y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien. Y ya está. Aparte, pues nada más. Bueno… Apretón. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien así famoso, no? Sí. Y di ojo, ¿eh? A ver… No sé, ¿quién te podría decir? De la agenda, ¿eh? No del Instagram. Vale, no. De la agenda, pues a lo mejor te podría decir el maquillador de Georgina Gio. O de Batial. Un besazo, Fer. Un besazo, Fer, desde aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? No sé, Arca en su momento también me dio su número de teléfono para una fiesta que iba a venir. No sé, ¿alguno hay? ¿Alguno hay? ¿Lo has perdido, el contacto? No, no, aún lo tenemos guardado. Él es bajo la manga. Escúchame, mándale un mensaje para que venga otro día. Mándale tú, guapa, Young Beef, ¿no? Que te aprieta tanto la tecla. ¡Ah! ¡Ah! Pero esta chica se inventa unas cosas. No, a usted, a usted, le gusta. Le gusta apretar poco y aquí hemos venido a apretar mucho. Ni una gota en el tintero. Estás de inventosa. De un granito de arena a desprecierto. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡Ah! Estoy ocupado, bebé. ¡Ah! Te contesto, ¿no? Sí, pero fue el año pasado para el cumpleaños de la petarda. Fuimos a... Esto lo explicamos ya. Fuimos a la casa esa de... Se alquiló una casa, una masía en Lleida. Sí. Sol Blanc, se llamaba. Perdida. Entonces, ya de apretón, dijimos, venga, voy a ver un mensaje, a ver si se pasa al fin de... Y le dije, bebé, vamos aquí no sé qué. ¡Ah! Claro, le digo, vente no sé qué. Y como que, yo qué sé, no sé cuándo. Luego me contestó y me dice que estaba trabajando. Ah. Sí, trabajando. En la ofi. ¡Ah! No, no, total, total. Vale, va. Una pregunta que es un poco apretón de tuerca. Venga. Pero a mí me encanta, ya lo usa usted. Ajá. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta de Banco Actual? Es una mierda, no. Porque la gente se piensa que yo soy rica ahora por dedicarme a la música. No, rica no. Porque tú no sabes la de pasta que yo he invertido en mi proyecto. Me lo puedo creer. O sea, ahora tengo... O sea, mis cifras van bajando como una... Antes de invertir. Madre mía. ¿En el proyecto? Antes de invertir. Bueno, alguna vez he llegado a... No, pero tampoco te quedas tanto en el musical. Ahí sí que cobre bastante. Más que en Euphoria. Ah, no. Perdona si no cobrábamos. ¡Oh! Exposed. Pero una mierda, eh. O sea, cero. Nada. Y lo que cobramos por el palao fue miseria. ¿En serio? Por dos palaos llenos. Se lo quedaron todos los de... Se lo quedaron para pagarles ahora, que esta edición sí que cobran. ¡Oh! Me gusta esa tecla que ha tocado usted, claro. No, pero sí es lo que hay. Usted siente que ha corrido para que ahora otras caminen, ¿no? Caminen. Muy bien. Pero bueno, al final nosotros tendremos más repercusión, yo creo, en mediática y musical y bueno. Prefiero no cobrar y tener más números y estar más allí en el auge, que ya vendrán los números más tarde, que ahora tener números sí que tampoco llega a casi nada. Muy bien. Yo pensaba que te lo financiaba todo en plan la productora. No, sí, la discográfica me da pasta, pero quieras o no, yo pago muchas cosas. O sea, yo qué sé, la portada, el tal, el cual, de repente pues me dan pasta para un videoclip, sí, pero no más el cámara y entonces yo tengo que pagar todo lo otro, todo el demás equipo, ¿sabes? A medias. Y pagalos bien también, ¿sabes? O sea, es que se da mucha pasta constantemente. ¿Y la cifra cuál era? Es que es penosa, eh, amor. Madre mía, es que… Bueno, ahora he bajado. Eh, sin miedo, estamos aquí para apretar tuercas. Tengo como 2.900, o sea… Muy bien. Oye, hay un aplauso para estos 2.900 pavos. ¡Una mierda! Menos da una piedra. Claro, menos da una puta piedra, tía. Una mierda pinchando un palo. Ahora empiezo bolos y a lo mejor cobraré, pero también la pasta que gane de los bolos me lo gastaré en invertir. Claro, es inversión. Eso no es dinero. Al principio es el pez que se muerde la cola. Total. Es una empresa. Didi, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Yo ahora mismo 0,50 céntimos. ¡Ay! No, no, que no es broma. La tita tiene buenos ahorros. Hoy cenamos cacahuetes. Nabo. Pasito de agua del grifo y ya está. No, y usted, señorita, ¿cuánto dinero tiene en la buchaca? En la buchaca no tengo buchaca. Entre… Entre pitos y flautas. Ajá. Entre 2K y 6K. Deja de tirarte y ya te haces la idea. Ajá. Ya podría haber dicho yo lo mismo, soy tonta. Yo pongo el pan y te voy a hacer la cabeza. Y apretón. Berta, tú, amor… La que te oye nos gusta. Yo es que tengo una cuenta de ahorros, por lo tanto no es la mía. No, pero es que eso cuenta todo. O sea, si te tengo que decir la de mis ahorros, a lo mejor tengo 50. Vale, bueno… Va, Berta, tú. O sea, la Comunch. Yo tengo entre… entre 100 y 3.000. Toma. Joder. O sea, tiene… O sea, tiene 2 más 100 que 3.000, pero… 2.500. Tengo 2.500. Tengo 2.500. Ya, qué valor. Se van a ir volando este verano, así que… Un problema también. Te podemos hacer una pregunta cachonda, ¿no? Sí. Uff. Suéltala, suéltala. Sí, la suelto. No, pero ya. ¿Cuántas veces te masturbas a la semana o en la última? Bueno, esta semana estoy bastante cachonda, sí. ¡Oh! Nos gustas, nos gustas. Nos interesa. Estás en esa época. Pero tampoco te flipes. La primavera. O sea, yo puedo estar como muchas semanas sin masturbarme, sin follar… Wow. Yo no tengo problema con eso. Un apretón. Sí, también te digo que estoy tanto con el trabajo que al dormir poco y tal, creo que las ganas se bajan. Bueno, siempre hay un momentillo entre plata y plato. Sí, sí. No, ahora bien, ahora bien. Esta semana guay. Sí. Para apretar la tuerca. Para apretar la tuerca. ¿No? Pero sí, bien. Nos vamos cuidando. ¿Y de sexo, cómo vamos? En plan, con otra persona. Pues mira, sí. O sea, yo estaba como así con alguien y hace poco también como lo dejé porque es que con el trabajo estoy, de verdad, o sea, es que no puedo. Sí. O sea, estoy como que mis ganas están para abajo. Mira, te diré una cosa. Un consejo que nos dio Ares. Agéndate los polvos, tía. Qué malo. Agéndate los polvos. Pues también, no. Pero ahora mismo, como estoy así cachonda, estoy tirando likes y cosas así. Juguetona Fernández. Cosas varias. Pero bueno, a ver si alguien cae. A ver si suena la flautilla. Exacto. El tema de relaciones, ¿qué tal? Bien. ¿Has tenido relaciones? ¿Puedes considerar que has sido relación, que no? Sí, sí, total. O sea, he estado con una persona dos años. Sí, sí, relación, relación. A tope. Mi primer amor, sí, sí, a tope. ¿Sí, tu primer amor? Sí. Sí, lo digo. ¿Qué tal? Muy bien. Fue muy bonito. Mientras duró. Mientras duró. Claro, siempre pasa lo mismo. Después, al final, siempre viene la mierda. Pero bueno, yo estaba muy feliz viviendo en la nube. Total. En lo que hay. Estaba muy enamorada. Entonces, cuando estás en las fantasías, está muy bien. Después bajas y bajas de golpe. ¡Pum! Y venga. Y puerta. ¿Y puedes preguntar qué pasó? O sea, ¿por qué motivo lo dejaste? ¿Cómo te gusta, eh? Una película. Bueno, yo creo que siempre hay terceras personas, sinceramente. Yo, es que no... Para mí no hay relación que se acabe, sino hay terceras personas. O sea, es mentira. ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Es que es lo que hay. O sea, yo no me creo. Él, no, acabamos bien, tal, no sé qué. Vais a volver. Cuatro meses. Vuelves. O sea, ¿tú crees que si no hay eso? Es que todos vuelven, eh. No, no. Pero ahí tienes que estar tú para decir, chao, en Shantix. Total. Sí. Te vas por donde has venido. Siempre vuelven los que no supieron quedarse. Eso me lo dijiste tú una vez y siempre me lo quedé allí. Me la apunto. Qué bonito, eh, Berta. Es que es verdad. Cómo te lo ocurra. Es que es periodo. Qué buena amiga. Claro, porque escúchame, no hemos hablado de esto, pero vosotras ya os conocíais de antes. Sí. ¿De qué? Un poco turda. Año, fecha. Bueno, adolescencia, sustancia. A ver. No, eh. ¡Ah! ¡Ah! Eh, sí, ella y yo iban al bachillerato. Ah, vale. ¿Pero quién? ¿Vosotras dos? Ellas dos. Ellas, ellas. En tercera. Nosotres, nosotres. Sí. Y total. Y nos conocimos. Ella estaba ahí a tope escribiendo y yo estaba con la música. De hecho, ella fue como de las primeras personas. Bueno, por ti empiezo a escribir. O sea, esto es fuerte. Porque me dijo como… Ella estaba como a tope. No, cállate. Cute, cute, cute. Ella estaba como a tope con su libro. Estaba como super focused. La salida. Y yo estaba en plan… Tío, no sé cómo hacérmelo. Yo canto. Ella me dijo, pues empieza a escribir y yo no sabía cómo hacérmelo. Y curioso… Es que es muy fuerte esto. Yo me acuerdo. No sé si te acuerdas. Estábamos en Legend. ¡Guau! Un rapero de niñitas. Caballos dios. Estábamos ahí… Ay, con la haina y tal. Sí. Y había un rapero. ¿Qué rapero? Quiero nombres. No, nadie. Un rapero de la calle, tía. Que nos quería… Un niño que hacía música. Un niñito. ¿En Barcelona o en el brunch? No. Malo. Un rapero de la calle. Hacía música y de repente dice… No… Y esta le preguntó, ¿tú cómo haces música? Que mi amiga quiere ser cantante. Dice, pues con base de internet. Y yo digo, ya lo tenemos. Punto. Dembow Beat. Te lo juro. Dembow Beat. Y empecé a hacer música por base de internet. Y ahí me inspiré y empecé a sacar la música. Pero flipas. Que sea por un niño random que va a saber quién coño es. Que me dijo que… Seguro que está delinquiendo. ¿Tú quién eres? Que hizo música a partir de beats de internet. Y entonces fue que acabamos bachillerato. Creo que ya estábamos como estudiando para la selectividad y fue que yo empecé a juntarme con… Y éramos como las chicas de la pía. De la pía. Sí. Con ellos. Y bueno, pues empezamos… Salimos del bachiller… Con un grupo de maricones… Descontrol… Descontrol total. Encima yo también acababa de… Bueno, estaba con una persona. Me fue fatal. Es verdad. Una persona. Una persona. Una mujer. Una persona. Una mujer, sí. No vamos a sentir nombre. Claro. No, no, claro. A mí me da igual. Y ella también. Pero sí, claro. Yo estaba muy mal y estaba en plan… Vamos a tope y cada día de fiesta… Buf, yo tengo una tecla. Así era nuestra vida. Vaya época, ¿no? Bueno, sí, sí. Toca la tecla. Yo no me la espero esta tecla. Porque nosotras juntas… No sé si te acuerdas, pero pasamos un fin de año. No lo digas. No lo cuentes. No lo contaré como tal. Pero claro, yo estaba muy mal. Claro. O sea… Muy mal. Yo estaba muy mal psicológicamente. Entonces yo pillé todo lo que vi. Claro. Dije, vamos a empezar el año. Yo todo lo que pude. No le dio tiempo a empezarlo. ¿Un valor? No, no. No, no. Pero claro, yo estaba… Una no sé para recordar, Scorpio. Encima la otra, con otra delante. O no. Claro. De repente… Pasaron muchas cosas, ¿no? Me pongo a dormir. A mí me cogió un giri. Esto delante mío no lo hagáis. No. ¡Oh! ¡Qué valorato! A dormir. Que el propietario de la casa se cagó por su ventana. ¡Wow! Se levantó… Esto es un valor. Y dijo, ¿qué coño se ha cagado en mi casa? Y todo eso en plan… La cosa es que era claro. En plan, época COVID y demás. Pues hicimos el fin de año en casa de una amiga. No, aún no era COVID. Ah, mira, me lo he inventado. Claro. Pero podría ser también. No sé, pero lo hicimos todo en casa de un amigo. Pues ese amigo la lío, pero parda. El que más. Pero parda. Sí, 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 sí. No, no. De repente éramos treinta. Bueno, yo tampoco te puedo decir gaire porque no me acuerdo. El vecino tirando sillas desde el primero. ¡Pero calléis! Yo felicité a mis padres el año nuevo el día 2 de enero. Sin valor. El 3, seguro. Seguro. Es que nos quedamos ahí horas y horas. No, no. Y días. Días, días. Al día siguiente. Sí, sí, sí. Claro, tú calladita. No, aquí muda. Claro, no. Yo estoy escuchando la anécdota. Claro, es que tú no habías aparecido. Pues sí, sí. Clara para Clara fue una noche para recordar. Divertida. Exacto. Para recordar. Fue buena. Cuando supimos que venías fue lo primero que hablamos. Decir, buah, esa noche. Aquel día. O sea, época adolescencia ya vosotras juntabais y era fiesta descontrol, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, también es la época de explorar, ¿no? Bueno, para mí por lo menos lo fue. Y que al final abrimos como una cuenta de Instagram que se llamaba Mamonas. No me acordabais. No me acordabais. Y eso era el apretón, el máster. ¿Qué había ahí? ¿Qué acordabais? Era privada, ¿no? Era privada. Pero luego fue pública. ¿Qué acordabais? Sí, sí, sí. No, vídeo mío no había. Claro, vídeos yo turuleta. Depende de qué teclas que, bueno, un valor. Nada. No hace falta seguir a la cuenta para verlo. No, no, es para niños, no. No, no. Contenido para niños, no. No, dejamos lo que no era para niños. Exacto. Era contenido adulto. Sí, era más 18. Como la que tiene una cuenta privada, pues en grupo. Claro. Total. Te saco a ti el moco que tenías debajo de la... Claro, todo. Sí, igual. Sí, sí, como cuenta secundaria. Pero bueno, yo creo que lo que pasó y por eso quizás ahora ya no existe este grupo como tal, es que había tanto descontrol y era tan divertido que quizás también nos olvidábamos de las conexiones de verdad. Exacto. No había nadie al volante. No. Esto era que estaba sin freno y a chuparla. Era un autobús de cole sin conductor. Y las malas del fondo. Claro. Éramos esas, claro. Sí, sí. Las malas del fondo, comando todo el autobús y nadie al volante. La Scorpio se ha cagado en el botecola. Estábamos así. Tal cual. Tal cual. No, sí, sí. A ver, yo tengo que decir que es una época que no cambiaría por nada y realmente me necesito ser quien soy a día de hoy. Sí. De todos aprendes que yo tampoco cambiaría nada de mi vida. De todos aprendemos que una cosa no quita la otra. Nunca. No. Y luego pasa que estamos aquí y dices, guau, qué guay, porque en un pasado nos juntamos, aquí cada una ha hecho lo suyo. Qué fuerte. Y ahora la vida te vuelve a juntar con ella en otro contexto. No, la vida no. Rat. Rat. Aquí es rat. Qué valor. Es fuerte, es fuerte. Qué guay. No sé, me parece como todo muy boom, ¿no? Que de repente, en plan, nosotros en un pasado nos conocemos, tal, no sé qué, al final se dispersa el grupo y de repente hoy... Pum. Entrevistando. Bienvenida. Entrevistando, señorita. Muy bien. Es bonito también ver dónde llegamos todos, que vosotros estéis aquí haciendo un podcast. En plan, es como, joder, qué guay que cada uno haya sido su camino y que estemos haciendo cosas, pues, súper chulas, ¿sabes? Y nos sintamos como proud de lo que estamos haciendo. Es un orgullo. ¿Del 1 al 10? Toma. ¿Cómo ha sido tu último polvo? Ajá. Ajá. ¡Clac! No, no, pues no me gustó. ¡No! ¿Cómo lo puntuamos? El que lo vea... Bueno, yo qué sé. ¡Ay! La queso, la queso, la quesoporte. Es que yo no voy a decir mentiras, es que la gente... Claro que no. Bueno, veo... Hay gente que cuando le preguntan, bueno, igual que el dinero del banco... Sí, 9000 euros. Es que yo no miento. No, no, no fue bien. No, no. ¿Pero la otra persona lo sabe o no? Sí, sí, sí. Claro, es que desde ahí que estoy ocupada con todo mi proyecto, también voy a volver a follar. Fue eso, ¿no? Fue eso. Ya no volvimos a vernos porque no fue bien. No, pero en verdad es mental, o sea, era una persona con la que yo, o sea, era habitual y súper bien todo, pero a mí me cogió, pum, se me cambió el chip, nens. ¿En el mismo momento? Eso es horrible, pero es que se me cambió el chip. Que te cambie el mood. Y no. Y no había manera. ¿Pero paraste o continuaste? No, paré. Pero continué un poco y eso fue lo traumático, ¿sabes? ¿Continuaste por él o por ti? Por él. Por ella, pero por mí no. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero sí, sí, pero es eso de que sí, que me cambió el chip, tío. Es que hay gente que le pasa. O sea, bueno, alguna vez nos ha pasado todo. ¿Tú harías un cero? No, tampoco, no. Qué pena, ¿no? Pero bueno, un cinco, ¿qué voy a hacer? Soy de extremos. Sí. ¿Tú, Berta? Del uno al diez, el último polvo. Eh, un pedazo de diez. ¡Ah, qué escándalo! Como nos gusta. Números redondos. Eso no lo puedo decir, que trabajo donde mi padre. Ya lo ha dicho. ¡Wow! Ya lo ha dicho. Polvo laboral, ¿no? Polvo laboral. ¡Qué valor! ¿Y usted? Esperemos que no lo vea mi padre. ¿Y tú, Nina? Del uno al diez, el último polvo. Eh... Último polvo. Un ocho. Un ocho. Sí. Presentable. ¿Qué? Deshuecada. Silencio. Me ahueco el pelo. Me ahueco el pelo. Sí, muy bien. ¿Pero cuándo fue? El año pasado. No. El año pasado. Apretón. La semana pasada. La semana pasada. ¿Ventilación o no? Sí. ¿Tú por qué no me lo cuentas? ¿Gozaste? Sí. Sí. Apretón. La verdad que sí. ¿Y tú, Didi? ¿Qué hablas aquí? No, cara. Yo estoy... La única de malo, eh. ¿Cuándo? Dinos, dinos. Pues fue... ¿Cuándo ha sido Semana Santa? Pues hace nada, ¿no? Claro, una tiene casa sola. ¡Ay! Deshuecada. Agüecada de pelo. Agüecada de pelo. Eso es un valor. Le pongo, creo que... A ver, por mí, un 10. Pero por la situación, un 6. ¿Por qué? La verdad. ¿Por qué por la situación? Un poco... Clac, 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 clac. ¿Y la Icy? ¿Icy, Icy, Icy, tú? Tuvo que ir al mecánico él después. Imagínate. ¿Puedes explicarlo, por favor? ¿Puedes explicarlo? Pasa el micro al ice. A ver, calculando así... Puntúa del 1 al 10 tu último polvo, muñeca. Ah. El último polvo. Claro, ¿polvo nos referimos a qué? Nos referimos a todo. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Polvo del 1 al 10 no hace falta que sea la penetración porque el sexo engloba mucho más. Vale, entonces, un 10. Pero... Un 10. Ay, qué valor. Por la experiencia. Entrenada. Pokémon. Sí, entrenador Pokémon. Amando. Más bien en campos nuevos. Diferentes campos. Probando batalla. Sí, campo desbloqueado. Total, total. Familiar. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Dije evolución. Bien, bien, bien. Se puso fina, ¿no? A la meca. Más yo a él. Más yo a él. Mequeo. Mirando a la meca, ¿no? Yo soy muy religiosa. Rezo mucho. De rodillas. Sin caste. Sí. Uy, qué valor, cómo te gusta. Nos gusta, nos gusta. Muy bien, muy bien. A ver, a verla de al lado. Usted, señorita. Coja, coja. Me has apretado esa tecla. Claro. No te voy a apretar la tecla. Te aprieto la tuerca. Que gire, que grignoli. ¿Qué, señorita? Último polvo. De 1 al 10, un último polvo. Si no, no pasa nada, amor. Amor, pues en enero, literalmente. ¿Enero? ¿Empezando bien el año? En enero y... A lo grande. Es que esta tecla. Y nada, un 7. Vale. Un 7. Ya que ya. No voy a entrar en detalles. ¿Yo? Sí, usted, usted. No, ¿qué va a ser? Puede ser atrás. Ayer o antes de ayer. Oh, qué gusto. Bien, has venido renovada. Y un 9,5. Vale. ¿Y ese 5 que falta? ¿Qué? ¿Qué hubiera sido? Algo que... Algo que... Terminó de encajar. Vale. Pero demás genial. ¿Por tu parte o por la suya? Por la de ambas. Ah, muy bien. Bien, bien, bien. Abel la llamó todo. Genial. Mira, mira. Gira la cabeza y todo hacia así. Dios que me ría. Me tapo, me pongo la gafa. Señorita. Ay, no. No, no, no. Bueno, bueno. Bien, muy bien. Ayer. ¿Ayer? Fue con la de al lado. A ver, no, no, no. A la de tres. Tenés que decir... Un número o las dos. A la vez. Esa es buena, esa es buena. Del polvo de ayer. Ya está pactado. Una, dos y tres. Diez. ¡Ah! ¡Ya está esperado! ¡Qué valor! Apetece. Bueno, con esto ya no nos podemos alargar más. Sí, no, no. Que se nos va el tipo de oro. Claro. Ya es hora. Yo quería darte las gracias por haber venido, por haberte prestado, coger y decir que guay. Estábamos muy nerviosos. Es súper guay que sea la primera encima en RAD. Toda la experiencia viva aquí al lado. Claro, es que es una fantasía. Es una fantasía. Me acuerdo. ¡Bien! 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 ¡Bien!